bienvenidos amigos a su mejor canal de la música grupera estás en gruperísima hoy vamos a recordar qué fue lo que hizo rigo tobar para quedar completamente ciego el ídolo de multitudes fue recordado en los años que habría sido su cumpleaños número 76 rigo tobar sigue siendo amor eso dice su viuda maría isabel martínez cárdenas quien sigue asistiendo como cada año a la celebración del cumpleaños del ídolo al pie de su estatua que está en la avenida que lleva su nombre allá en matamoros tamaulipas a propósito de esta fecha de cumpleaños de su aniversario luctuoso y hasta de sus 50 años de carrera artística este 2022 se unieron muchas cosas para que la gente no olvide al legado de la música de rigo quien en su mejor momento llegó a reunir a más de medio millón de personas en un solo lugar y desbordar pasiones en muchos recintos en los que las mujeres se desmayaban al verlo pero la vida de rigo no sólo estuvo marcada por el éxito por años sus fans fueron testigos de la desgracia de su ceguera inminente y de su triste final producto de los excesos y los malos manejos que le pasaron la factura de una vida adulta sin dinero y con mala salud hoy se sabe que rigo hizo lo imposible por seguir cantando hasta sus últimos días pero lo cierto es que logró estar en los escenarios hasta 1995 cuando la ritinitis pigmentosa ya tenía varios años de diagnosticada después de que él sintiera algunas molestias saber que se quedaría ciego lo golpeó de una manera trágica pues al saber el diagnóstico se hundió en la depresión y a pesar de muchos intentos por revertir el destino no conseguiría mejorar y sólo gastaría grandes cantidades exorbitantes de dinero algo lógico para muchos médicos pues el diagnóstico era muy caro sí pero el diagnóstico ya era demasiado claro la retinitis pigmentosa era una enfermedad degenerativa hereditaria y en la medida de que es poco frecuente es irresistible en la mayoría de los casos su avance es imparable y después de provocar poco a poco las sombras a la vista termina por dejar en negros a quienes lo padecen lamentablemente para rigo esto no fue su único gran problema de salud pues además padeció vitíligo y diabetes lo que a la postre deterioró toda su salud rigo tovar murió un 27 de marzo del año del 2005 sólo dos días antes de su cumpleaños es por eso que hoy el recuerdo de el sirenito sigue presente en generaciones pasadas que pasan al gusto de su música a las nuevas generaciones no es gratuito pues rigo supo cómo ser un ídolo al cantar componer tocar y entusiasmar con su estilo muy particular y bien amigos con esto llegamos al final de nuestra emisión esperando haya sido completamente de tu agrado y recordándote que te encuentras en el mejor canal de la música grupera gruperísima y y y y y